Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Paul Beisham llegó a México en donde emprendió una carrera fundamental para el arte del siglo XX. Los temas sobre los que escribió fueron la dualidad, la renovación pictórica y cuestiona las teorías del arte cristiano europeo, del judaísmo y se nutrió de culturas como la tatuivacana y maya. ¿Cuál es el aporte de Beisham en la crítica? Si lo vemos desde la historia del arte europeo, él fue el fundador de los estudios y de las reseñas sobre lo que es el expresionismo. Él era amigo de autores como Otto Dix, como Kokoschka, que está muy presente en esta exposición, como George Gross, por supuesto, pero también de arquitectos de la Bauhaus, como Walter Gropius, como Bruno Taut. Entonces la característica de él es que logró definir, desentrañar lo que era el expresionismo y también es muy importante entender que es para él el expresionismo porque lo vemos como una continuación en sus estudios que hizo en México. En nuestro país, este crítico alemán conoció las culturas prehispánicas y las propuestas de artistas como Este encuentro haría que su pensamiento tomara nuevas direcciones y afirmar que el arte antiguo está vivo y se regenera a través del arte popular y el arte contemporáneo. Hay una frase del que dice México es un arte lleno de pirámides, cúpulas y murales y a partir de eso va a renovar toda su idea sobre la vanguardia, sobre el pasado, sobre el arte popular, sobre el arte antiguo y va a continuar temas que empezó en Alemania como la calavera, como la muerte, como el grabado en la vanguardia, sobre distintos temas como por ejemplo también la abstracción, el expresionismo, pero lo va a hacer adaptarlo a los artistas mexicanos. Y lo que va a hacer es algo muy importante, no pensar el arte mexicano como una vanguardia que copia algo europeo, sino para él está a la par, tiene sus particularidades, no es para nada periférico, sino es para él un arte totalmente vivo, particular y que está en el mismo nivel que estas vanguardias que él conoció de cerca europeas. La exposición que actualmente se presenta en el Museo de Arte Moderno busca acercar el pensamiento de Paul Beisham a través de las reflexiones que hizo sobre el arte. Además nos recuerda que aún está en disputa la colección que integró en Europa y que al salir se la dejó a una discípula, la cual la esconde y la da por perdida. Sin embargo, ahora se sabe que tras la muerte de él, la fue vendiendo. Noticias 22, Alberto Aranda.